Bueno chicos, hoy es un día muy especial, un día que quedará inmortalizado en la historia de YouTube. Dos segundos de vídeo y ya me estoy viniendo arriba. Este canal siempre ha llevado una trayectoria como muy cristiana. Aquí pocos desnudos se han visto, aquí lo que es enseñar carne, el tito pico no. Porque llora el niño Jesús. La iglesia y el papa estaban completamente de acuerdo con la trayectoria de este canal tan casta y pura de no enseñar aquí lo que viene a ser la carne. Hasta el día de hoy, hoy los niveles de sensualidad se van a disparar. Hoy YouTube como plataforma se va a caer. Hoy los piquinis van a perder su heterosexualidad. ¿Por qué haces esto? En el día de hoy todas las piquinas van a acabar inseminadas. Mamá, soy virgen. Entonces hija, ¿cómo te has quedado embarazada? Viendo un vídeo del tito pico. Este vídeo no monetiza fijo. Bueno chicos, después de perder mi dignidad, la poca que me quedaba, dejo de hacer el zoom normal y nos centramos ya con el vídeo en cuestión. Hace casi un año me propuse cuidarme un poco más lo que viene a ser este body, mimarlo un poquito más para tener lo que viene a ser un poco de cambio, ¿no? Un cambio físico. Puesto que no me lo tomaba muy en serio, los cubatas iban y venían y esto era un poco pitorreo, ¿no? En el vídeo de hoy os voy a enseñar mi estado físico actual, mi body sin censura. Venga, no digo nada. Pero tengo pensado varios vídeos al respecto. Sí, quiero amortizar la sesión de fotos. Como hice una sesión de fotos con un auténtico profesional, un fotógrafo de estos del like, pues hice una preparación, una puesta a punto, muy entre comillas, para la sesión de fotos, porque como la sesión de fotos era un día a una hora, pues dije, me voy a preparar para estar terriblemente terrible, valga la redundancia, a la sesión de fotos. Entonces documenté toda esa pequeña preparación de la semana previa. Así que otro vídeo será ese, cómo preparar una sesión de fotos y salir terriblemente terrible. También quiero hacer un vídeo sobre mi cambio físico desde que comencé el canal hasta ahora. Otro vídeo que quiero hacer es cómo le sienta a una persona de pequeño porte, como es mi caso, modo pinipón, pues cómo le sienta a lo que viene a ser ganar 4 kilos magros, que básicamente es lo que he ganado en 11 meses. Pues quiero hacer ese vídeo. ¿Cómo te sienta a ganar 4 kilos magros si eres un pinipón? No, en serio, y porque creo que pueden quedar muy interesantes y me apetece hacerlos. Y si os apetece verlos, pues apoyad este vídeo y que se note aquí las ganas, que se note. Quiero ver ilusión en vosotros, cabrones. Antes de empezar a subir los niveles de sensualidad a cotas inalcanzables para el resto de los mortales... Tengo que hacer una pequeña promo. El fotógrafo que me hizo la sesión de fotos, que es un auténtico profesional y de primera mano, os lo recomiendo, reside en Logroño. Si sois de Logroño o de cercanías, os voy a dejar su Instagram en un comentario fijado por si queréis contactar con él para una sesión de fotos. La verdad, que tiene buena mano ahí para darle al botoncito. Pongo por aquí unas imágenes rápidas de su perfil y de las sesiones que hace, que hace fotos así como con mucho flow. Y sin más dilación, chicos, vamos a ver la carne del Tito Pico. Carne a la brasilla. Y venga, buena, vamos, venga, va. Bueno, chicos, pues aquí tenemos a Picodelo. A este hombre que se cree modelo. Toma rima. Bueno, antes de empezar, todas las fotos son con poses que yo las considero elegantes. Aquí no vais a ver ningún tipo de pose forzada estilo culturismo porque esto no es un culturista. Y yo siempre he opinado que las personas que no son culturistas y posan como culturistas, pues no queda muy bien. Es mi opinión. Y aquí tenemos a Pico en la campaña verano del corte inglés y con una pose así un poco estirada en plan... A ver, tampoco es que esté relajado, ¿vale? Estoy un poco tieso, así en modo suricato, ¿no? Pero bueno, hay que poner una postura, pues, decente. ¿Valoraciones de esta foto? Pues que te estoy perdonando la vida y cada segundo que me aguantas la mirada estás perdiendo un día de vida. Vamos a pasar a la segunda foto. Esta es la foto de las fotos. Esta es que se cae el puto estadio. Tú imagínate que llegas a tu portal y te encuentras a un puto caldo así en las escaleras. Te pones a porrear el botón del ascensor, pero con insistencia, no, con pánico. Esta foto, chicos, me gusta mucho. Para que veáis lo importante que es la luz o la pose a la hora de que se vean relativamente bien los abdominales, en esta foto, por ejemplo, se ven bastante mejor que en la anterior. Y en general, las luces, creo que en esta foto me favorece mucho más. Alguna vez me han atacado con el tema de que no enseño las piernas. Normalmente no las enseño porque las piernas no es un grupo muscular que me llame mucho la atención. Pero, curiosamente, llevo entrenándolas como dos meses en déficit calórico. Las tenía completamente abandonadas y, como podéis ver, es el grupo muscular que mejor me responde. O sea, mi genética es de tren inferior. No os preocupéis que ahora estoy entrenando las piernas y ahora empiezo con el superávit. Las piernas me responden muy bien, a diferencia de otros grupos musculares. Las piernas me responden de fábula. Como podéis ver, tengo un buen troncho de muslo. Y repito, llevo como dos meses que las he vuelto a empezar a entrenar en déficit calórico. De verdad, las piernas estas cabronas responden. Mención especial a que me quiero tapar el paquete con la mano, pero el poderío vasco sigue aflorando igualmente. Espero que YouTube no me desmonetice este vídeo. El tema de caras, no digáis nada, ¿vale? Porque al final el fotógrafo me indicaba un poco, ¿vale? O sea, yo a veces intentaba sonreír y él me decía, no sonrías. Y yo, hombre, joder, estamos aquí pasándolo bien y tal. No sonrías, ponte serio. Y no pude sonreír. Tenía que poner caras estas de tragedia, ¿no? Caras de o salvo el mundo o me están apuntando buena pistola y voy a morir. Caras así. También mirando mucho al tendido, ¿no? Al objetivo no, al tendido. Hace allí. Tercera foto. Aquí, postura de típico niño que sale de clases particulares. Tienen que venir sus padres a recogerle, pero se han olvidado de él. Y está ahí el pobre mirando al tendido a ver si aparecen sus padres. Pues la típica postura de chavalillo esperando a sus papás. Foto que a nivel artístico me gusta muchísimo. Repito, no son fotos en las que estoy contrayendo, ni son posturas que puedo contraer todo mi cuerpo, ni hacer fuerza con los brazos. Nada. Hombre, a ver, no os voy a mentir. Estoy un poco tenso, sí. Aprietas un poco, sí. Son fotos en las que relativamente estoy relajado. Esta foto me gusta mucho y, además, me encanta cómo sale la vena del bíceps, curiosamente, del brazo de la sardinuca. No quiero decir más. Cuarta foto en la que, bueno, qué valorar de esta foto. Que parece que estoy mirando ahí la mancuerna así como si fuese el martillo de Thor, metiéndome ahí en el puto papel. Me gusta esta foto porque se puede valorar bien el trabajo que le he dado, porque me he enfocado mucho en lo que viene a ser trapecio, hombro. Aunque en esta foto no se aprecie mucho trapecio, el trapecio me ha mejorado un montón. Lo veréis en el vídeo que os voy a poner al final. Y, pues, se puede valorar sobre todo el trabajo que le he metido, todo lo que viene a ser a la parte superior del torso. Trapecio, hombro le he metido a muerte. Y el hombro, ya veréis fotos del antes, me ha cambiado un montón. El hombro era un músculo que yo lo tenía completamente marginado. Y, para mi sorpresa, me ha respondido muy bien. Y en esta foto se puede valorar también, pues, no sé, el brazo me mola. Esta foto se parece mucho a la del chaval que se han olvidado de recoger de clases particulares, pero no sé por qué me gusta aún más. O creo que mi físico se ve mejor o se puede valorar mejor en esta foto. Quizás es porque tengo los brazos más simétricos y se puede apreciar los dos brazos o los hombros que están como más alineados. Sí, siguen sin recoger al chaval. Está completamente olvidado esperando a sus papás. También se puede apreciar las piernas, si la comparáis con el torso, teniendo en cuenta que las piernas siempre las he tenido marginadas y el torso no, pues podéis ver el tamaño de las piernas en comparación con el torso. Se puede ver que lo que viene a ser se me localiza mucha más carne ahí, en las piernas. Al igual que en el troncho. Vídeo no apto para monetizar. Foto muy parecida a la señalada anteriormente donde decía lo del martillo de Thor, pero esta, la postura quizás se puede valorar más lo que venía contando, el trabajo que le he dado al hombro. Que es que el hombro le he dado muchísima prioridad. Y ya hablaré sobre ello. Se puede valorar, pues eso, todo el trabajo que le he metido ahí arriba y el brazo me mola como sale. Y estoy ahí en plan que intento parecer un puto pitbull, ¿eh? Intento. Otra cosa es que lo consiga. Foto que me mola a medias. Es como que la parte de abajo no me gusta como termina de quedar. Es como que genera incomodidad esta foto. Es un poco perturbadora, ¿no? La mancuerna ahí sentado. Queda un poco raro, ¿no? Algo no casa en esta foto. Pero me gusta como se ve el torso. Me gusta como, no sé, como sale. Me gusta que salgan los dos brazos así, relativamente parecidos. Otra vez tapándome el poderío vasco. Pero lo que le pasa a esta foto es que queda un poco extraño el hecho de sentarme ahí en la mancuerna, ¿no? O sea, no miréis mucho lo que viene a ser ahí abajo. No miréis, chicos. Centraos en el torso, que me gusta como sale en esta foto. Y quizás aquí sí se puede valorar un poquito más el trapecio. Y, hostia, el cuello. Parece que también se ha puesto así con un poco de tono. Cabe señalar que yo al fotógrafo le indiqué que no quería ningún tipo de triquiñuela con el Photoshop rara. Que lo que viene a ser los colores y todo eso y la edición de los fotógrafos para hacer la foto artística, vale. Pero a mí trampas, nada. Así que no hay trampas o por lo menos yo creo que no hay trampas. Así, si tú eres una persona que no te fías demasiado de las fotos, os voy a poner el vídeo donde me grabo justo antes de la sesión de fotos para que valoréis lo que viene a ser mi físico en vídeo. Porque muchas veces yo creo que los vídeos es más realista. En las fotos al final puedes jugar con la ilusión de parecer más grande de lo que eres. Incluso puedes ser un pinipón como yo y en alguna foto parecer una persona alta. Entonces las fotos son un poco como más engañosas. Así que os voy a meter fragmento de un vídeo y valorad vosotros mismos. Encima en este vídeo aprieto un poco para que podáis valorar de que en las fotos estaba relativamente relajado y si aprieto pues obviamente sale más material. Y podéis ver que aquí no hay trampa ni cartón. Este es el físico una hora, una hora y media antes de la sesión de fotos. A nivel personal estoy bastante contento con el cambio. Por lo menos creo que tengo un cuerpo que a nivel personal me resulta muy agradable. Habrá personas que les parezca que tengo muy poca masa muscular. Y habrá otras personas que me dirán, bien, fico, bien, yo te daba. Apoyad bien este vídeo. Espero que tengáis ganas de los próximos vídeos que he documentado todo. Y creo que va a quedar bastante chuli porque va a haber información confidencial. Bueno, tampoco es que haya nada raro que contar. Pero no hay muchos vídeos al respecto de estas cosas. Así que si queréis ver esos vídeos, dadle mucho love. Y si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Es muy chuli. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, aquí. Bueno, chicos, muchas gracias por vuestro apoyo como siempre. Y os mando un saludo, un abrazo y hasta luego. Adiós. 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 Adiós.